Hola a todos, espero que estén muy bien. Voy a compartir el reto del TAP de Suculentas que me retó mi amiga Ana Karen. Les voy a dejar por ahí su link y una captura de su canal para que vayan a ver el video donde ella me retó a mí. Está bien que la apoyen y la sigan. Es una gran amiga y sobre todo que es chapaneca también, igual que yo, de aquí de Chiapas. Y pues gracias por el apoyo amiga. Y estas son las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué sustrato utilizas? Cuando no tengo tepojal, solamente utilizo la arena de río, perlita y la tierra. A esto también le agrego humos de lombriz. Son partes iguales. Cuando no tengo el tepojal, quedaría así. Quedaría así de esta forma. Aquí en mi clima, donde yo vivo, hace mucho calor. Es seco. Quedaría así, sin el tepojal, quedaría de esta forma. Y ahora con el tepojal, cuando llego a tener... Esto es lo que le agrego humos de lombriz. Esto es lo que le agrego humos de lombriz. Solamente. Lo devuelven bien. Y así es como quedaría lo sustrato. De esta forma. De esta forma. Y así es como quedaría. Y así es como quedaría. ¿Cómo río mis suculentas? En realidad. En realidad... Las hago tratando de que no se mojen sus hojitas. Algunas las hago por inversión, que es por parte de abajo. Ponerlas en un traste con agua. Dejarlas ahí un rato Y dejarlas que observan el agua De esa forma Y algunas si son directas Sin que toquen sus hojitas El tallo, nada más el puro sustrato Y la mayoría si tienen gravita arriba Para que no quede la humedad ¿Cuál es tu suculenta favorita? En si es esta, la Lawi Me está costando un poco para tenerla Ahora que estuvo lloviendo mucho por acá Creo que le afectó un poco Y como está muy pequeña Pero también esta es mi favorita ¿Por qué? Porque esta fue la primera que yo tuve Sin saber que pertenecía a las suculentas La tengo desde que era una bebé Estaba muy pequeña Me ha dado muchos hijos Ahí trae los cejitos Ya ha dado muchos Entonces este tallo es lo que ha crecido de ahí Ya ha estado hasta acá Si alguien sabe cuál es Porque yo pensaba que era una embriagata Ekeberia embriagata Pero dicen que no Por si alguien sabe Qué Ekeberia es Me deja en los comentarios ¿Qué suculenta no tengo? Y quiero La verdad que no tengo muchas Y si me gustaría poder tener Todas Porque voy a decir que no Aquí no le gustaría tener Todas las plantas que nos gustan En especial que hay muchas suculentas La verdad todas son muy bonitas Todas tienen su propia belleza ¿Quién me diría que no le gustaría Tener todas también? ¿Cómo empezó tu colección por las suculentas? La verdad que fue en noviembre del año pasado Vamos al 2020 Fue en el 2019 Cuando me enteré de la enfermedad que tenía Este... Me puse a ver videos en YouTube Y sin querer Me parecieron suculentas y cactus Así fue el tema como me pareció Y pues como no sabía que eran suculentas Empecé a ver los videos Y fue así como empezó Mi amor y mi adicción por las suculentas De esa forma ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Hablando de suculentas Si me gustaría mucho Poder tener Todas A lo mejor y no voy a poder tener todas Pero si tener la mayoría de ellas Lo hago porque la verdad me gustan mucho Son... Son muy bonitas la verdad Por eso Si me gustaría A futuro poder llegar a tener más De las que tengo Porque no tengo muchas Son muy pocas La mayoría de ellas me las han regalado Por mi situación Los que me conocen saben Y... Es muy bonito la verdad Y si A futuro si me gustaría tener más de las que tengo Porque No tengo ni Ni el 10% De lo que ya todos tienen En los canales de Youtube ¿Cómo nació tu amor por la naturaleza? La verdad que en el lugar donde yo vivo A donde quiera que voltees Hay mucha naturaleza Yo soy originario de Chiapas Y aquí la verdad Si hay mucha naturaleza A donde quiera que uno voltee a ver Mucha mucha naturaleza No hay ninguna duda que Por mi estado Fue que nació el amor A la naturaleza Porque donde quiera que voltees a ver Donde quiera vas a ver naturaleza Hablando de la naturaleza ¿Haces compus? La verdad no Yo aquí donde vivo No No hago nada Ni desechos orgánicos Lo compro Este es el fertilizante Que yo le pongo Que lo venden en Bodega Herrera Que es humos de lombriz No he podido conseguir El exiliado de lombriz Que es el líquido Y la compost Pues aquí donde yo vivo La compro con unas personas Que si la hacen La verdad es muy buena Si la compro He podido comprar Costales de compost ¿Qué opina tu familia Y amigos? Pues De mi gusto por las plantas La verdad que me apoyan Están conmigo Y también me han comprado Plantitas Me han regalado plantas O me han dado semillas Que luego les dan a ellos Y me las dan Para que yo las germine No No tengo ningún problema Ni con mis familiares Ni con amigos Al contrario Amigos He conocido mucho más amigos Por el amor Hacia las plantas también Y no Ningún problema Todo bien ¿Cuál es tu suculenta Más delicada? Y esta sería la última pregunta La verdad que si es La Lawi Porque Si me ha costado un poco Ya hizo un año Que yo la tengo En noviembre Hizo el año Y si Si me ha costado Es la que más me cuesta Y era una suculenta Que desde Que empecé a verla En videos Me gustó mucho Y la quería tener Pero si Si es un poquito Delicada Tanto Con el agua Porque no le gusta El agua La humedad El agua es Muy 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 poquita Que yo le estaba poniendo Le ponía una vez Cada 15 20 días O a veces Hasta un mes Sin echarle agua Iba muy bien Pero Creo que si Le afectó mucho Lo de las Lluvias que estuvo Aquí en Chiapas Pero ahí va Se va a recuperar Pero si Es la que más Me ha costado Bueno amigos Esto fue todo Fueron las 10 Preguntas Del tag De suculentas Y Gracias por el reto Que me hicieron Para que yo pudiera Participar Ya vi muchos Canales que hicieron Este reto Y muestran Muchas suculentas Muy bonitas Espero que también Vean esos canales Para que Puedan ver Y conocer más Suculentas Y otras plantas Que agregaron También Para que las Puedan conocer Espero que estén Muy bien Todos Les mando Muchos suertes Espinosos Que estén muy bien Pásenla bonito Si te gusta Mi canal Suscríbete Pásenl Pásenl